El estadio del Barcelona, se podría llamar Cam Leo Messi. La dirigencia evalúa remodelar el Camp Nou, o construir un nuevo estadio, y los hinchas votaron posibles nombres. El estadio del Barcelona se podría llamar Cam Leo Messi. Dirigentes del Barcelona presentaron un proyecto, que deben aprobar los socios, para reemplazar al Camp Nou por un nuevo estadio, o bien reformarlo, con el objetivo de mejorar las condiciones para los hinchas. Optimizando las comodidades y los accesos, y modernizando las instalaciones buscarán transformar al estadio catalán, en el de mayor nivel en el mundo. Enterrados de la noticia, distintos portales de noticias españoles realizaron encuestas para que los simpatizantes culés, bautizaran al nuevo emprendimiento. ¿Y cuáles fueron los nombres más votados? San Messi Stadium, Estadio Garde Messi, y Cam Leo Messi. Contundente. Como no podía ser de otra forma, el nombre que secundó al argentino fue el de Josep Guardiola, y hasta hubo algunos que osaron combinarlo con un, no-estadi Pepi Messi. Además, sugirieron Juan Cruyff, Andrés Iniesta, Ladislau Kubala, vieja gloria del club, y hasta el de Diego Maradona. Los hincha del Barça con esto buscan devolverle algo a Leo Messi, que ya es la máxima leyenda del club ganando 3 Champions, y más de 22 títulos en los últimos 8 años, más de los que tenía el club antes del debut del argentino en 2004. ¿Qué opinas? ¿Qué nombre le pondrías al Estadio Camp Nou? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!